Música Mi vida vengo a pagar, traes una maldad, mi vida ya la vi, que me la quieres, mi vida ya la vi, que me la quieres. Mi vida te agrade, como reciente, y mi vida no te pido, que me forceré, mi vida vengo a pagar, traes una maldad, mi vida ya la vi, que me la quieres, mi vida ya la vi, que me la quieres. Mi vida vengo a pagar, traes una maldad, mi vida ya la vi, que me la quieres, mi vida ya la vi, que me la quieres. Música 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 Música